Cuando gustéis. 3, 2, 1. Pelayo Suárez forma parte ya de la historia en Rojiblanca tras haber debutado anoche en el Carlos D'Artiere. Se dice que los futbolistas tardan en dormirse tras los partidos. Si además se debuta, no sé si todavía es más extrema esta situación. Bueno, no te lo voy a negar que cuesta. Cuesta un poco después de los partidos dormir. Y bueno, ayer fue el caso. Yo creo que hasta las 3 de la mañana así no conseguí dormir. Pero bueno, hoy al final los nervios del partido, del debut, al final es lo que causa. ¿Qué connotaciones personales le ha dejado el debut? ¿En quién pensó? ¿De quién se acordó? Bueno, a la hora de debutar yo creo que me acordé sobre todo de mi gente cercana, de mi familia y sobre todo de una persona muy especial para mí que es mi hermano. Él sabe bien el porqué y le dedico principalmente a él este debut. ¿Considera que la derrota ha sido injusta? Bueno, sí, sí lo considero. La verdad, considero que a lo mejor yo creo que hubiese sido un empate. Tampoco hubo ocasiones muy claras para ambos equipos y al final se decidió por una situación aislada que fue el penalti. Vamos con las preguntas que nos han trasladado desde la prensa del entorno rojiblanco. Nos las hace llegar, en este caso, Iván Álvarez del diario El Comercio. ¿Qué le faltó ayer al equipo para generar más peligro en la segunda parte? Bueno, yo creo que en cuanto ellos meten el gol forman dos líneas bastante juntas, defensivas. Entonces es más difícil encontrar con claridad a la gente de arriba. Y bueno, yo creo que nos faltó un pasito más ahí en la zona de arriba. Pero bueno, a seguir trabajando, mejorando para que no nos ocurran otros partidos. En su entorno familiar hay dos futbolistas que han disputado derbis en el Tartieres. Su padre Juanma y su tío Moncho. ¿Le han dado algún consejo para afrontar una derrota con más repercusión que el resto en Asturias? Bueno, la verdad que ayer al llegar tarde a casa después del partido tampoco coincidí mucho con mi padre. Un abrazo únicamente. Y bueno, hoy hablaré más con calma con él y seguro que me da buenos consejos para ya directamente estar pensando en Tenerife, que es lo importante para mí y para todos mis compañeros. Al margen del resultado final, ¿qué sentimientos le despertó el debut con el primer equipo después de tantos años luchando por él en la cantera rojiblanca? Bueno, la verdad que es una alegría, ¿no? Al final estás luchando desde Alevines, que llevo aquí, estás luchando por este sueño y al haberlo conseguido ayer, pues la verdad que mucha felicidad. La verdad que fue una pena el resultado. Mejor hubiese sido con una victoria, pero bueno, estoy feliz y con ganas de seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades. ¿Qué mensaje les transmitió David Gallego después del partido y esta misma mañana? Pues nada, que bueno, a la hora de salir me transmitió mucha tranquilidad, que estaba preparado para ello y nada, ahora mismo pues a seguir trabajando para que lleguen más oportunidades y ayudar al equipo en lo que pueda. Por su parte, Ángel Cabrán, desde la Nueva España, nos hace llegar las siguientes preguntas. ¿Cómo está el vestuario tras el resultado de ayer? Bueno, no es fácil perder un derbi, tanto como la afición. El equipo está jodido, pero sinceramente ya hay que hacer punto y aparte y hay que pensar en el Tenerife, en el partido a partido y ahora a preparar bien la semana para un buen rival que nos viene. ¿Cómo valora la mano de Gripo en la primera parte? ¿Lo llegaron a hablar con el árbitro? ¿Considera que debió de pitarse el penalti? Bueno, la verdad que no he visto la acción todavía, pero bueno, por lo que comentan mis compañeros y todo, yo creo que fue bastante clara, pero bueno, al final no puedes entrar a juzgar, son acciones en las que el árbitro y el VAR tienen que tomar decisiones y bueno, tampoco tenemos que entrar en ello. Muchas gracias. A vosotros.